Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Piscis para el mes de diciembre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Piscis en el terreno sentimental a lo largo del mes de diciembre. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Madre mía. Ay, madre mía, madre mía, todo lo que se ha caído. Hay una situación de pasado, Piscis, que pienso que no va a volver. Pienso que tenéis que asimilar ciertas cosas, bien, porque no hay dos personas iguales, ¿eh, Piscis? Piscis, tenerlo en cuenta, te pueden hacer sentir de una manera o de otra, pero nunca te van a hacer sentir de la misma manera. Entonces hay que asimilar ciertas cosas del pasado. Viene una persona a tu vida, ¿eh, Piscis? Pero todo esto depende de vosotros. Si os quedáis estancados en el pasado, si vivís esta historia. Esta persona que llega a vuestra vida, os digo que viene para quedarse. Si no viene solo una, viene más de una, ¿bien? Pero la persona que llega, la primera que yo veo que llega es una persona que os aporta paz y plenitud en vuestra vida, ¿bien? Ya depende de vosotros lo que queráis hacer. Porque la segunda persona a mí también me marca que puede pertenecer a algo que ya habéis vivido, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Vamos a ver, Piscis. Esta persona es de zona de agua. Vais en las cartas que esta persona nueva que viene, que se acerca, es de zona de agua, ¿bien? Os vais a quedar con, como he dicho antes, yo veo varias personas, ¿no? Pero entre ellas os vais a quedar con la persona que es como un poquito mayor que vosotros. Es una persona con mucho instinto protector, instinto maternal, ¿no? Como que os sentís muy protegidos con esa persona, como que os transmite calma, paz, una persona resolutiva en la vida, una persona que os brinda cambios, incluso os ayuda mucho en el tema de los cambios que queréis hacer en vuestra vida, ¿bien? Entonces yo pienso que os vais a quedar con esa persona, por lo menos eso es lo que dicen las cartas, ¿bien? Esto será a lo largo del mes de diciembre, pero también os digo que contéis con que la otra persona puede pertenecer a vuestro pasado y os puede desequilibrar un poquito todo esto. Entonces, yo os diría que no dejéis que esta persona del pasado ponga obstáculo en esa relación bonita que se avecina, ¿bien? Vamos a ver. Yo por eso os decía en el vídeo pasado, asimilar, asimilar que esta persona o que lo que habéis vivido, que no va a cambiar, que es algo que no va a cambiar. Y que realmente si habéis estado buscando un perfil muy similar o una persona que os haga sentir lo mismo, cada persona os va a hacer sentir cosas diferentes, ¿bien? Entonces, aquí veo muchos desplazamientos, acercamiento a la persona nueva que se acerca a vuestra vida, pero también sale la amenaza. Y la amenaza que es la persona del pasado, ahí no hay amor puro, la persona que pertenece a un pasado vuestro. Aquí no hay un amor puro con la persona del pasado, con la nueva, sí. La persona del pasado, las cartas hablan de que sí, hay una fuerte atracción, dependencia, como lo queráis llamar, ¿bien? Que puede estropear todo esto, os digo que sí, por eso que lo tengáis muy pendiente y muy presente a lo que os puede llevar la persona nueva, ¿bien? Y a lo que os lleva la persona del pasado, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con los pisdis que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Vamos a ver. Como os dije en el vídeo general, me marcáis en una situación como a la espera de algo que pensáis que va a suceder, de que alguien os va a decepcionar, ¿bien? De que, como que vosotros en el fondo pensáis o sentís que realmente va a pasar algo feo, algo con la pareja feo, ¿bien? Algo que no os gusta, como algo que ya esperáis, ¿bien? Bueno, hay ciertas decepciones, ¿bien? Pero no son tan graves como vosotros las esperáis, ¿eh, pisis? Yo creo que esto es más bien sugestión vuestra que otra cosa. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Vamos a ver. Os veo, a ver, aunque vosotros tengáis ese pensamiento en la relación de que algo va a pasar, ¿bien? Os veo una situación aquí, sí, hay sentimientos con la pareja, pero yo veo una situación aquí, hablan de una figura materna que podría empeorar o entorpecer vuestra relación, si os lo digo, ¿bien? Entonces, tenéis cuidado con esta situación porque si la figura materna se mete un poquito en la relación, yo sí os diría que se enturbiaría todo el proceso de estabilidad que tenéis que llegar a tener, ¿bien? Se avecinan cambios y posiblemente, posiblemente os planteéis hasta cambios de domicilio. Pero el cambio de domicilio que yo veo es un cambio forzoso. ¿Cómo forzoso? No porque queráis, sino porque se tiene que hacer, sí o sí, ¿bien? No porque ese cambio de domicilio vosotros lo tuvierais en mente, además es porque os tenéis que ir de ese lugar, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Problemas económicos me marcan entre vosotros también, ¿eh, Piscis? Muchas salidas de dinero. Hay salidas de dinero y dinero que... Hay alguien de la familia metida en algo de dinero, dicen las cartas, ¿eh? Bien, cuidado con esto, cuidado con esto. El cambio que vais a hacer, aunque en un principio me marca como... El cambio que os he comentado, en un principio marca un cambio que no está planeado y en un principio se puede ver como algo negativo, pero a la larga es algo positivo, ¿bien? No lo veáis como algo negativo, ¿bien? Entonces yo en cuanto a la pareja os digo que toda esa sensación que tenéis de que algo va a pasar o que va a pasar algo que ya esperabais, yo quiero que lo quitéis un poquito de la cabeza que yo pienso que es más sugestión vuestra de lo que va a suceder. No va a suceder nada. Bien, Piscis, veo salidas de dinero y un tema económico en el cual está metido la familia. También un tema un poquito, bueno, complicadito ahí, ¿bien? Y el tema del cambio, incluso que podría ser un cambio de vivienda porque se tiene que hacer algo, pasa que se tiene que hacer un cambio de vivienda que no lo toméis como algo negativo porque finalmente será un triunfo, ¿bien? ¿Qué más, corazones? ¿Qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de diciembre fabuloso. ¡Gracias! ¡Gracias!